Un 100% eléctrico con el apreciado formato del GLA, así es el nuevo EQA de Mercedes-Benz, un cero emisiones con carrocería SUV que cuenta con un diseño rápidamente reconocible como modelo EQ. Algunos de sus elementos característicos son la calandra Black Panel, con estrella central o las bandas luminosas del frontal y la zaga. Un cable de fibra óptica une las luces diurnas de los dos faros LED que cuentan con franjas de color azul. Monta llantas específicas de 18 pulgadas. Otras características exclusivas de este modelo son el diseño aerodinámico, el faldón frontal y trasero, los bajos del vehículo lisos, las llantas aerodinámicas optimizadas y los spoilers armonizados con estos componentes delante de las ruedas delanteras y traseras. El habitáculo del EQA incluye numerosos rasgos que acreditan su condición de vehículo eléctrico. Llaman la atención los adornos retroiluminados o los elementos decorativos en color oro rosa en difusores de ventilación, asientos y llave del vehículo. La instrumentación es específica de esta propulsión eléctrica y también muestra detalles en azul y oro rosado. El visualizador nos ofrece información sobre la carga, consumo eléctrico, autonomía, modos de conducción o el flujo energético. El equipamiento de serie incluye el detector activo de cambio de carril y el asistente de frenado activo. Algunas de las funciones ampliadas son la función de girar, de corredor de emergencia, de advertencia al salir del vehículo si se acercan ciclistas u otros vehículos y una advertencia preventiva si se reconocen personas en el entorno de un paso de peatones. El Equa 250 al que se suben nuestros probadores ofrece una potencia de 140 kilovatios, lo equivalente a 190 caballos y 375 newton metro de par y nos permite contar con una autonomía de más de 450 kilómetros. Su batería de iones de litio de doble piso se integra en los bajos del vehículo para no comprometer el espacio de carga ni tampoco el destinado a los ocupantes. Es un coche que nos ha sorprendido por el alto nivel de confort que ofrece debido a que Mercedes-Benz ha dedicado mucho esfuerzo a desacoplar la propulsión eléctrica del tren de rodaje y de la carrocería. En régimen de retención o al frenar, los motores eléctricos asumen la función de un generador eléctrico. El movimiento mecánico de giro se convierte en energía eléctrica que se destina a la recarga de la batería de alto voltaje. El asistente eco ofrece una función de recuperación optimizada para cada situación. Asesora al conductor con indicaciones sobre el momento adecuado para levantar el pie del acelerador por acercarse una limitación de velocidad y le asiste con funciones como el planeo y el control preciso de la recuperación. El conductor puede seleccionar manualmente la potencia de esta última mediante las levas situadas detrás del volante. Con la izquierda se aumenta la potencia de recuperación, con la derecha se disminuye. El EQA 250 ofrece tres modos de conducción, Economy, Comfort y Sport, más otro individual con el que se puede adaptar la entrega de potencia del motor, la climatización o la dureza de la dirección. Hay bastante diferencia en la respuesta del acelerador entre los distintos modos de conducción, tanto entre el Eco y el Comfort como entre el Comfort y el Sport. Este último es bastante más reactivo e incluso circulando a velocidades de carretera ofrece una respuesta enérgica cuando así se lo demandamos. Es un modelo que filtra muy bien tanto los baches como las pequeñas irregularidades del asfalto. El EQA puede cargarse en el propio domicilio o en estaciones de carga públicas con una potencia de carga de hasta 11 kilovatios. En estaciones de carga rápida el tiempo empleado para alimentar la batería al 80% es de unos 30 minutos.